Y me libró con su sangre, el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida, hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción, que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo, yo quiero vivir, solo para ti, mi alma te encanta. Eres tú la razón de mi existir, mi vida, hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi vida, hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción, que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo, yo quiero vivir, solo para ti, mi alma te encanta. Eres tú la razón de mi existir, mi vida, hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi vida, hoy rindo a tus pies, Jesús. Te amo, mi Cristo, yo quiero vivir, solo para ti, mi vida. Para compartir la palabra, para aprender más del Señor. Prepara tu corazón, prepárate ahí donde quiera que tú estés, para recibir la palabra. Siempre, cuando tú estás dispuesto, cuando tú estás con un corazón abierto, el Señor siempre te va a hablar, el Señor siempre va a dejar algo en tu corazón. No importa de quién venga, el que esté acá al frente tuyo, simplemente va a ser un instrumento, va a ser alguien que el Señor quiera usar. Si tú tienes esa actitud de recibir, el Señor siempre te hablará. Seguimos con nuestra serie Hablemos de Santidad y el tema correspondiente al día de hoy se titula Sé Diferente. Anote ahí, Sé Diferente. Y quisiera introducir este tema con unos textos de la palabra. El primero está en Primera de Pedro, 15, 16. Más bien, sean ustedes santos. Y subraya esa parte, santos. En todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos, vuélvalo a subrayar, porque yo soy santo. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que Dios no nos diseñó para ser unos robots automatizados y programados para lo que Él deseaba. Sean santos y ya. No. Él desde el principio y aún antes de que tú existieras, Él tenía un propósito para ti. Él tenía un sueño para ti. Pero estaba en nosotros el seguir ese propósito. Vamos a leer Efesios 1, 4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y mire, subraya esta parte. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. En otras palabras, Él te diseñó desde antes de la creación para que no fueras uno más del montón. Para que no fueras una marca en serie de una fábrica. Usted ha visto que sacan las marcas en serie y todos igual. Sacan cantidades y volúmenes para poder vender. Él te diseñó para que no fueras de acuerdo a la corriente de la época donde tú estabas viviendo. En otras palabras, Él no te creó para que fueras como Vicente. O sea, para donde va la gente. Él no te creó para eso. Sino que su deseo fue que tú fueras diferente. Porque ser santo es ser diferente. Y este es el tema del día de hoy para que usted lo vaya masticando, lo vaya trayendo a su corazón. Diferente a los demás. Y parecido a Él. No como todos. Sino como Él. Grábate eso. Eso es ser diferente. Eso es ser santo. Y bueno, sí. Tiene razón el que dice que es difícil ser diferentes. Más cuando estamos inmersos en una cultura en particular. Nacimos en un país, en una ciudad. Tenemos unas costumbres, unos comportamientos. Que unas formas de ser que de una u otra forma son moldeadas. Nosotros quienes vivimos en esta cultura y en este medio, sí. Y somos impregnados de muchas cosas. Sin embargo, independientemente del lugar donde tú naciste. Si tú eres colombiano, si tú eres argentino. Hay gente que nos ve de Estados Unidos. Hay gente del otro lado del mundo que está en Europa. O si eres surafricano. No importa donde tú eres. Su palabra sigue diciendo que su propósito es que tú seas santo. O sea, tú seas diferente. En Romanos 12.2 me gusta mucho en esta versión, nueva traducción viviente. Cuando nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y ahí piense un momento, su país, cualquiera que sea el lugar de donde tú vienes. Tu familia, tu estatus cultural, donde sea. Dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Hoy quiero hablarles de esta perspectiva de la santidad. Que es ser diferentes. Más como Dios. Y menos como todo el mundo. Introduciendo este tema, les voy a dar un ejemplo para que entendamos un poquito qué es ser diferentes. E ir entrando en materia. Estaba con mis hijos en estos días buscando una película para podérmela ver con ellos. Y estaba en Amazon Prime buscando películas de clasificación 7 años. O sea, clasificación para niños. Y me quedé impresionado. Porque cuando veo la descripción de lo que es una película de 7 años para niños. En el mundo, en la cultura que vivimos hoy. Le voy a leer literalmente lo que decía. Clasificación 7 años. Consumo de drogas. Lenguaje malsonante. Sexualidad y violencia. Se lo estoy leyendo literal como parecía. Eso es clasificación de 7 años. Y eso es lo que ven nuestros niños horas y horas el día de hoy. Y luego los papás se preguntan por qué ellos están así. Es claro. También tuve otra experiencia en Netflix. Que Netflix es más popular en nuestro contexto aquí. Y en muchos otros lugares. Mi esposa estaba viendo una película. No era una película. Era una serie en la cual remodelan casas. Clasificación también para 7 años. Algo inofensivo. Algo sin ningún tipo de problema. Algo educativo. Donde lo puede ver cualquier miembro de la familia. Y en uno de esos episodios. Había una pareja de dos hombres. Varones. Que eran esposos dos hombres. Remodelando el cuarto de juegos para sus hijos. Y nosotros sabemos que esto es algo que va totalmente en contra del concepto de la familia. Hombre y mujer. Que está en la palabra. Y le doy estos ejemplos porque detrás de todo esto hay un bombardeo ideológico. Una forma de ser y una forma de comportarse de un mundo sin Dios y su palabra. Al ver este bombardeo concluía con mi esposa pensando en la crianza de nuestros hijos. Que nosotros necesitamos bombardearlos a ellos de Dios. Hablar la palabra de día y de noche. Cuando vayas en el camino. Cuando te acuestes. Cuando te levantes. Porque si no lo hacemos así. No podremos ser diferentes. No podremos ser santos. Si esto no ocurre. Pues seremos arrastrados por la corriente de nuestro mundo, del enemigo. Y terminaremos siendo uno más del montón. Una marca en serie. Como todos los demás. Entiéndanme lo que le estoy diciendo hoy. Porque a través de una historia de unos jóvenes. Que seguramente fueron sometidos a una cultura antidios. Parecidos al mundo de hoy. Vivimos en una cultura antidiosa en muchas ocasiones. Estos jóvenes de esta historia que le voy a leer. Decidieron ser diferentes. Ellos decidieron no ser uno más del montón. Sino ser diferentes. Es la historia de Daniel y sus amigos. Y quisiera que pensáramos en tres cosas. Que ellos tenían. Que les ayudaron. A ser diferentes. Vamos a leer la historia. La historia está en Daniel 1. Del 1 al 8. Bueno y ahí sigue toda la historia. Pero solamente voy a leer esta parte. Dice. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá. Vino Nebucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, del linaje de los príncipes, muchos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. De estos estaban Daniel, Ananías, Israel y Asarías. Esos cuatro jóvenes, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltazar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Asarías, Abed, Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Lea muy bien este, repítalo ahí donde está. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos en la historia a estos tres jóvenes, a estos cuatro jóvenes, incluyendo Daniel y sus amigos. Que fueron diferentes, aún en medio de una cultura donde fueron cautivos. Donde fueron llevados del lugar donde ellos estaban. La primera cosa que ellos hicieron para ser diferentes es que ellos mantuvieron su identidad. Podemos ver que estos jóvenes fueron sacados de su tierra. Fueron llevados a un lugar que no conocían. A un lugar con costumbres totalmente diferentes. En la cultura anti-Dios, anti-Jehová, anti-Yahue. Porque creían en otros dioses y en otras cosas. Tenían otro tipo de costumbres. Además, dejaron de ser tratados como nobles y fueron esclavos de esta nación imperial que estaba llevando a los cautivos. Para los padres hebreos del pueblo de Dios, para ellos eran muy importantes los nombres. Eso significaba porque los nombres los marcaban una identidad. Y los marcaban proféticamente. Por ejemplo, Daniel, significa Dios es mi juez. Ananías, el Señor ha tenido gracia y misericordia de Dios también significa. Misael, ¿quién es lo que Jehová, Yahweh, es? Asarías, el Señor, Jehová, es mi ayudador. Estos son los significados. Sin embargo, en la historia vemos que sus nombres fueron cambiados. Su identidad. Esa práctica era usada por los caldeos para que los cautivos olvidaran sus raíces. Olvidaran de dónde venían. Y nosotros sabemos que todos los significados de los nombres del pueblo de Dios tenían que ver con él. Tenían un significado espiritual también. En otras palabras, el enemigo quería robarles la identidad. A Daniel le pusieron Beltasar. Beltasar significa príncipe de Bel. O sea, le está dando honra a una deidad, de las principales deidades de Babilonia. Ya no está el nombre de Jehová ahí. Ananías le puso Sadrach, que significa mandato de Acú. Acú era el dios de la luna. Imagínense. A Misael le pusieron Mesac. ¿Quién es lo que Acú es? Acuérdese que el nombre de él original era ¿Quién es lo que Jehová es? Pero le quitaron a Jehová y le pusieron a Acú. A Sarías le pusieron Abednego, que significa siervo de Nebo, otra deidad babilónica. Como le dije, hay un enemigo que ha querido robar nuestra identidad. Ha querido robar lo que, el propósito de Dios en nuestra vida. Su plan perfecto. En la historia vemos que, de una u otra manera, querían hacerlos una marca serial. Donde todos somos iguales y todos hacemos lo que nos dicte la época, el rey, el imperio, los que están gobernando en ese momento. Querían hacerlos una marca del mundo, de esa cultura que no tenía a Dios. Querían cortarlos por la misma tijera, como a todos los demás. Que olvidaran sus principios, sus valores de la palabra. Y se dejaran gobernar y que todos sus principios fueran dictados por el imperio abilónico. Hay muchas marcas hoy, mis hermanos, pónganme atención, en nuestra cultura. Que el enemigo he querido poner para desdibujar la identidad de lo que nosotros somos en Dios. Los hombres son infieles. ¿Ha escuchado eso? Nunca van a ser fieles a una sola mujer. Porque la vida y las relaciones no tienen compromiso. Como dice aquella canción que muchos cantaban hace unos años atrás. Yo no sé mañana, no hay compromiso. Pasamos el momento y ya. Esas son las marcas que hay en nuestra cultura. Hay muchas. Las jóvenes, las jovencitas, deben quedar en embarazo antes de que cumplan la mayoría de edad. Y entregar su corazón a cualquiera parecido que quiera practicar con ellas el perreo. Esas son las marcas que hay. Si no me cree, miren las estadísticas de los embarazos adolescentes y de niñas. Y luego que nazcan los niños, si es que los dejan nacer, porque eso es otra cosa. Sin papá y sin mamá. Porque aún teniendo papá y mamá, físicamente, su papá y su mamá, que son niños, son jovencitos, ellos están en su cuento, están en otra historia. Y entonces terminan dejándolos huérfanos porque son ausentes. Nunca los planearon. Nunca oraron por ellos. Nunca diseñaron y pensaron en un plan para ser padres. Esas son marcas que hay en nuestra cultura y podríamos hablar de miles de ellas. Hoy te digo, tú no eres tus fracasos. Tú no eres las veces que hayas caído. Tú no eres lo que todos dicen que tú eres. ¿Qué te han dicho? Incapaz. Bueno, para nada. Eres una mentirosa. Eres un mentiroso. Eres un ladrón. Esa no es tu identidad. Recuérdalo. Porque tú eres lo que Dios dice que tú eres. Eso es lo que tú eres. Y vemos en Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según este pasaje, somos hechura suya. En otras palabras, Dios nos formó con sus propias manos. No somos el producto de una noche de tragos. No somos un objeto sin valor. Y menos algo inservible. Dios nos formó. Tenlo claro. Esa es tu identidad. Que el enemigo haya querido robarle y hacerte pensar otra cosa. Eso es otra cosa. Valga la redundancia de decirlo. Pero lo que Dios nos habla en este pasaje es que somos hechuras suyas. También en este pasaje nos dice que somos creados en Cristo Jesús. Y recuerde que el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que la vida que hayas tenido, lo que hayas sido, la familia que te haya tocado, la ciudad donde tú hayas nacido, la cultura que te hayas rodeado, no importa. Tú en Cristo eres una nueva criatura. Una nueva identidad. Dice el pasaje también, para hacer buenas obras. Esto quiere decir que hay un plan definido. Hay un propósito. Y es un propósito no de tinieblas y oscuridad. Sino que es un propósito de luz. Porque Él es la luz del mundo. Hay otro pasaje que dice en Juan 1.12. Que se lo voy a escribir rápidamente. Dice que somos hijos de Dios. Aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Cuando tú le crees en Él. Cuando tú le aceptas a Él. Otro pasaje más. Primero de Pedro 2.9. Dice más vosotros, ustedes que están allá, para mí también, para mi familia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese pasaje me encanta. Me encanta ese pasaje. Se lo puede leer en varias versiones. Primera de Pedro 2.9. Eso es identidad. Tú eres linaje escogido. Imagínate. Eres pueblo de Dios. Dice muchas cosas ahí. Además, somos imágenes y semejanza de Dios. Si usted mira el principio de la creación, el Señor nos creó a su imagen y semejanza. O sea que tú tienes algo de Dios en tu ser. Cada ser humano tiene destellos de Dios. No en las capacidades que solamente Dios puede tener. Pero hay algunos atributos de Dios que comparte con los seres humanos. Porque somos su imagen. Por eso debemos imitarle a Él. Ser como Él. Tenemos su ADN. Por eso somos diferentes. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y eso nos hace pensar diferente. Más parecidos a Dios y menos como el mundo que nos rodea. Menos parecidos a ese mundo en el que vivimos. Un pasaje más. Primero de Corintios 11.1. Dice, sed imitadores de mí. Lo decía el apóstol. Pablo, así como yo de Cristo. Eso es lo que nosotros somos. En Dios. Nuestra identidad. La segunda cosa. Que estos jóvenes tuvieron para ser diferentes. Es que ellos tenían convicciones fuertes. Convicciones fuertes. Daniel 1.8. Dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, mi hermano. Daniel y sus amigos pudieron decirlo claramente. Ellos no te estabillaron. Ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer algo que vaya en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. En otras palabras, de lo que nosotros estamos convencidos. Comer la comida del rey no era simplemente comer una comida. Porque esto implicaba comer cosas consagradas a otros dioses. Además, practicar muchas cosas que tal vez iban en contra en los principios de Daniel y de sus amigos. Que venían del pueblo de Dios. Como lo eran participar de orgías. Emborracharse. Excesos. Desorden. Por eso ellos no iban a comer de la comida del rey. Porque ellos no estaban dispuestos a negociar sus convicciones. Ellos tenían grabados en su mente y en su corazón los mandamientos de Dios. Seguramente yo me pongo a pensar en lo que pasó en esta cautividad de Babilonia. Y tal vez habían otros hebreos. Junto con Daniel y sus amigos. Que no les importó tal vez. Y ellos decidieron apartarse de lo que ellos creían. Y se amoldaron a la cultura babilónica. A comer de la porción de la comida del rey. Así hay muchos cristianos afuera. Que están en el mundo. Se han hecho uno más del montón. Viven como todo mundo vive. Se han acostumbrado a vivir las cosas. Que están fuera de los principios de la palabra. No hacen la diferencia. Estos días veía que alguien había puesto una foto. Con sus tragos que se estaba tomando ese día. Y al lado un texto bíblico. Dios te ama y yo no sé qué. Estaba bien borracho por eso le decía a todo el mundo. Dios te ama. Y escribió ahí. Yo he visto gente que pone Dios me bendice. Y con una mujer o con dos mujeres. Ponen a veces esas fotos, esas imágenes. Y seguramente ninguna de esas dos es su esposa. Y seguramente no son muy buenas mujeres. A pesar de las circunstancias que los rodeaban y las presiones que recibían a su alrededor. Estos jóvenes que al parecer estaban entre 14 y 17 años. Nunca negaron sus principios. Nunca negociaron lo que ellos eran. Ellos siempre vivieron de acuerdo a lo que creían. Dijeron no a comer cosas consagradas a otros dioses. Se mantuvieron firmes. Convicciones. Es más que una creencia. Es más que una tradición de lo que creen en tu casa. Y una religión. Dice la Biblia que aún los demonios creen. Si usted dice, no, es que yo creo en Dios. Pues aún los demonios también creen. Pero eso no significa que lo obedezcan. Eso no significa que ellos hagan lo que Dios quiere que ellos hagan. Mire que en esta historia, aún en una situación extrema. Mientras que los demás, ante las amenazas de muerte. Porque habían amenazas de muerte. Se arrodillaron ante la estatua del rey. Esto es una parte más adelante de la historia. Estos jóvenes, aún frente al rey. Cuando el rey los confrontó. Y los presionó a inclinarse. A adorar a la imagen. Ellos prefirieron ir al horno de fuego. Prefirieron morir. Antes que rendir su adoración. A alguien que no fuera Jehová. Que no fuera Yahweh. Que no fuera nuestro Dios Todopoderoso. También le pasó a Daniel. Acuérdese, ese edicto de muerte. Ese decreto de que el que no orara a alguien que no era Dios. Pues se iba para el foso de los leones. Estos jóvenes mostraban que tenían unas convicciones tremendas. No les importaba aún morir. Con tal de no traicionar sus convicciones. No contaminarse con la comida del rey. No significa estar aislado del mundo. Porque vivimos en el mundo. Pero Jesús dijo. No somos del mundo. No significa no llevarse con las personas que no conocen de Dios. Mire que Daniel y sus amigos, ellos decidieron no contaminarse. Pero ellos seguramente no se fueron a un cuarto a comer solos todo el tiempo. Ellos tuvieron que estudiar en las universidades babilónicas. Seguramente muchas cosas que ellos no creían. Que ellos no compartían. En esas universidades no cristianas, por así decirlo. Pero no se escandalizaron. No dejaron de prepararse. Antes bien, ellos respetaron a las personas. Respetaron lo que el imperio les estaba poniendo. Sin embargo, ellos no se dejaron llevar por eso. Ellos no se contaminaron. Ellos fueron diferentes. ¿Quieres entender la santidad? ¿Qué es lo que hemos estado hablando estos días? Durante estos miércoles. Pues, sencillo. Sé diferente. Nosotros no estamos para quedarnos en la burbuja de la iglesia y Dios. Aquí. Estamos aquí encerraditos nosotros. Y no nos queremos contaminar. Porque afuera. Eso es imposible. Eso es utópico. Pensar de esa manera. Sino que nosotros somos. Llamados por Dios para hacer luz. En medio de las tinieblas. Y esto tiene que ver con tu testimonio. Con lo que tú eres. Lo que tú demuestras. La diferencia que hay en ti. No que eres como todos los demás. Estos jóvenes se dieron la tarea de vivir en Babilonia. Conocer todo su entorno. Pero con su fe. Con sus convicciones. Con lo que ellos tenían dentro de ellos. Demostrar que tenían un Dios real. Un Dios que los podía librar. Que los podía guardar. Que los podía proteger. Que los podía respaldar. En cualquier circunstancia. Nos podremos preguntar. ¿Cómo tener convicciones fuertes. En un mundo donde todo es relativo. En un mundo donde en algún momento. Cada uno tiene su propia verdad. Porque eso es lo que nos venden. Pues recuerda primero que todo. Que el único camino. Verdad y vida. Se llama Jesús. Y segundo. Grábate en la mente. La palabra de Dios. Los mandamientos. En tu corazón. Así no te contaminarás. Y serás diferente. Grábate en la mente. Tenlas dentro de ti. Así tendrás convicciones fuertes. Una tercera cosa. Y aquí voy terminando. Que tenían. Estos jóvenes. Que los hicieron diferentes. Es que ellos tenían una experiencia. Profunda con Dios. No era cualquier tipo de experiencia. Era una experiencia profunda. Porque estaba unido al punto anterior. Porque usted no se va a hacer matar. Usted no tiene una conexión profunda por Dios. No se va a hacer matar por Dios. Y por no adorar a otro. Usted no tiene una experiencia profunda. Definitivamente es muy difícil. Hablar de algo. Con propiedad. Si antes tú no has tenido una experiencia con ese algo. No has tenido un conocimiento. Vivencial con ese algo. Y lo estoy hablando. En el buen sentido de la palabra. No hacia las cosas malas. Déjeme darle un ejemplo. Para que me pueda entender. ¿Quién ha montado una montaña rusa? No sé cuántos aquí han montado una montaña rusa. Usted puede hablarle a cualquiera. De qué es montarse en una montaña rusa. De qué se siente. Pero nadie va a saber qué es montarse en una montaña rusa. Hasta que no se siente. Y tenga su propia experiencia vivencial con esa montaña rusa. Yo. La verdad me da miedo las montañas rusas. Las de aquí. Yo una vez estaba en Estados Unidos. Nos invitaron a un parque. Y las de allá. Son peores que las de acá. Digamos un grupo grande. Habían mujeres. Y ya van a montarse en una montaña rusa llamada Hulk. Yo. Por pena. A las mujeres del grupo que había ahí. Yo dije. Me toca montarme. Si me da miedo las de acá. Imagínense. Me monté en Hulk. Me atreví. Fue tremendo. Montarme en esa montaña rusa. Y. Si yo le explicara la experiencia que yo tuve en Hulk. Por más de que yo le explique. Usted no sabrá y no entenderá que es montarse en Hulk. Hasta que usted no se monte en Hulk. Le estoy hablando de esto porque. Es igualmente con Dios. A Dios hay que experimentarlo. A Dios hay que vivirlo cada día. Daniel. ¿Usted se acuerda cuántas veces oraba Daniel? Daniel oraba tres veces al día. Tenía una relación. Con Dios tan profunda. Que hasta Dios le revelaba sus sueños. Él y sus amigos pudieron experimentar la salvación de Dios. En el horno de fuego. Que es parte de la historia. Y esta es la dejo de tarea para que la lea. Y en el foso de los leones. Daniel. Ellos tenían una relación con Dios. Que podían experimentar a Dios. En las cosas difíciles. En las cosas grandes. Pero aún yo creo que. En las cosas más pequeñas de la vida. En el día a día. Ellos seguramente estuvieron. Asolados por la depresión. La soledad. Fuera de su pueblo. Fuera de su familia. Y ellos ahí. Dios fue su consuelo. Dios fue su ayuda. Dios fue el que los sustentó. Durante ese tiempo de cautividad. Porque tenían. Una experiencia con Él. Hoy es tiempo de que. Todo lo relacionado con Dios. Mis hermanos. Y amigos que están escuchando. No sea. Las experiencias de otros. Lo que otros te hayan contado. Lo que otros te hayan hablado. Lo que otros te hayan experimentado. No. Tú necesitas vivirlo. Tú necesitas. Contar tu propia historia con Dios. No. Contar la historia de otro. La historia de otro predicador. La historia de. Lo que te dijo el líder. No. Tu propia historia con Él. Hoy debes tener una experiencia con Dios. Que marque tu vida. De tal manera que Él sea lo primero. Que Él sea tu prioridad. Ora al Espíritu Santo. Ahí donde estás. Y el Espíritu Santo. Quiero conocerte. Solamente Él te va a sostener. Solamente te va a ayudar. Para poder ser diferente. Una experiencia profunda con Dios. Te hará diferente. No hay otra manera. Yo le hablé de tres cosas. Identidad. Le hablé. De. Convicciones. Profundas. Fuertes. Y le hablo de una experiencia con Dios. Una vivencia. Profunda. Es la única manera de poder ser diferentes. Quiero terminar. Hablándole de un ejemplo personal. Y es que. Una de mis oraciones. Que le hago a Dios. Es que. Yo quisiera que mis hijos. Ana de seis. Juanes de cuatro. Pudiesen tener una relación. Con Dios. Una relación personal. Yo como padre puedo instruirlos. Yo como padre puedo modelarlos. Puede ser un modelo para ellos. Esta mañana. Justamente. Muy temprano en la mañana. Como todos los días. Mi esposa estaba orando. De rodillas. En su cama. Y en ese momento subí. Porque iba a salir. Yo estaba abajo. En otro lugar también. En otro lugar también orando. Y cuando subo. Las luces apagadas. Ella estaba de rodillas orando. Y al lado de ella estaba. Juan Esteban de seis años. También arrodilladito ahí. Al lado de ella. Orando. Con la música que tenía de fondo. Así me ha pasado a mí también muchas veces. Yo estoy orando. Temprano. Y ellos llegan ahí. Sus hijos. Su familia seguirá. Lo que ve. Ellos seguirán lo que vean. En ti. Más que lo que tú les digas a ellos. Lo que ellos vean. El ejemplo. Y hablando de. De mis hijos aún. Finalmente. No será la relación con Dios. De parte de sus padres. Sino la que ellos desarrollen. De manera personal y profunda. La que los hará diferentes. Yo estaba muy pequeño. Yo los moldeo. Pero llegaron una época. En la cual ellos tienen que conocer a Dios. De hecho ya. Nosotros. Los ponemos a ellos. A que tengan tiempos ellos solos. Con el Señor. No le voy a decir. Que ellos tienen tiempos. Profundos. Y no le voy a decir. Que Juan se estaba intercediendo. Y clamando esta mañana. Al lado de Marcela. Él estaba ahí al ladito seguramente. Porque estaba haciendo frío. Y era una buena oportunidad. Para poder. Orar. O estar al lado. Y escuchar a mamá. Pero algo se le va quedando. Una relación profunda. Vivir a Dios diariamente. No hay otra manera de ser diferentes. No hay otra manera de ser santos. Si no. Si no. Tenemos esa experiencia con el Señor. Déjeme orar por usted. Unos minutos. Ahí donde tú estás. Sigue profundizando en esta historia. Y en lo que Dios quiere y desea. Su propósito. Al cual te llamó. De que seas santo. Que seas diferente. Si por un momento tú. Te has dejado arrastrar. Y pareces. Como te dije ahora. Una marca. En serie. Del mundo en el que vivimos. Cortado por la misma tijera. Y realmente no hay diferencia. Como tú vives. A como vive alguien que. No conoce de Dios. Si tal vez tú estás en esta posición. Hoy Dios te está llamando. Te está diciendo. Yo quiero que tú seas diferente. Yo quiero que tú seas. Más como yo. Y menos como. El mundo y la cultura. Antidios donde tú vives. Quiero que seas más como yo. En amor. En compasión. Y menos como el mundo egoísta. Como el mundo. Que no tiene compasión. Quiero que seas más como. Yo. Diferente. Soportes. Tengas paciencia. Andes en mi paz. Y no seas como el mundo. Que vive en guerra. En impaciencia. En pleitos. Ahí donde estás. Pídele al Espíritu Santo. Hazme diferente. Hazme diferente. Estos días hemos hablado. De que el Señor mismo. Es el que nos provee. Su santidad. Él mismo nos da. De su esencia. De su Espíritu Santo. Y nos santifica. Y nos santifica. Y nos cambia. Imagínate. Tú. La presencia del Creador. Infinito. Metido dentro de ti. Seguramente. Nos destruiría. No nos cabe. Pero cuando Él se mete por dentro. Con su Espíritu. Somos transformados. Somos cambiados. Somos diferentes. Dile Espíritu Santo. Transformame. Espíritu Santo. Cambia mi manera de pensar. Cambia mis conductas. Que a veces tal vez me ha moldado. A vivir como todo mundo vive. A vivir como me enseñaron. La cultura. Donde yo viví. Hay hombres que vivieron. En una cultura. Donde. Era normal. Tener varias mujeres. Y tener hijos. Con varias de ellas. No te amoldes a eso. No sigas repitiendo. La misma historia. De maltrato. Porque eso fue lo que tú aprendiste. No. Sé diferente. Sé diferente. Sé diferente. Con la ayuda del Espíritu Santo. Sobre ti. Sé diferente. Con el poder. Y la unción de Dios. Que está. En tu vida. Gracias Señor. Por este momento. Gracias Señor. Porque tú nos haces diferentes. Santificanos. En tu verdad. En tu palabra. Que tu palabra. Cambie nuestra manera de pensar. Nuestra manera de vivir. Oramos a ti Señor. Porque. Renueves la identidad. Porque traigas convicciones. Fuertes. En cada hombre. En cada mujer. Pero ya no llegarán. Si no le des la palabra. Si no estás en contacto. Con tu palabra. Pero sobre todo Señor. Que cada uno pueda tener una experiencia. Una vivencia. Contigo. Oramos a ti Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga mis hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Y puedas meditarla. Y puedas meditarla. Puedas masticarla una vez más. Puedes estudiarla. Y puedas. Como siempre le digo a muchos. Y lo dice la palabra. Puedes llevarla a la acción. No solamente escucharla. Sino practicarla. Dios te bendiga mi hermano. No dejes de hacer tus reservas. Para este fin de semana. Es que vamos a estar presenciales acá en la iglesia. Ya la iglesia volvió. A casa. Si tú no has venido. Pégate a la rodadita. Y ven. Presencialmente. La verdad es que. Presencialmente. La experiencia presencial. La experiencia que tenemos como congregación. No se va a poder. Igualar. A través de una pantalla. Gracias a Dios por la pantalla. Gracias a Dios por lo digital. Por ahí seguimos online. Pero si puedes venir. Por lo menos. En algún momento. Aquí están las puertas abiertas. Para que hagas tu reserva. Si no puedes. Por X. Y. Circunstancias. Que también es respetable. Conéctate. Online. Dios te bendiga mi hermano. Mil bendiciones. Y seguimos conectados. Con tu iglesia. Y con Dios. Chao.